Secotec Patinete Eléctrico Bongo Serie Z Potencia Llevo varios días con el patinete, la experiencia es muy buena, he andado con el de día y de noche. Cuando vas de noche, la luz alumbra muy bien, las subidas en cuesta yo las hago sobre 19 kilómetros a la hora, siempre manteniendo ese ritmo, para que la batería no sufra mucho y no baje demasiado. Me paró la policía municipal de mi ciudad, me pidieron identificación del patinete, os tengo que decir lo siguiente, los conductores de estos vehículos deberán llevar el DNI, el certificado o documentación acreditativa de la homologación del vehículo, y la documentación del distribuidor o comercial de venta, o certificación que acredite la limitación de la velocidad exigida. Por lo tanto en un Word, pegar con la foto del patinete toda la información que viene donde lo hayáis comprado, y la homologación la tenéis puesta cerca de donde va la batería. Gracias. Master Lock Antirrobo Bloqueo Acero Reforzado Cuando te compras un patín eléctrico la primera gran cuestión que te surge no es su velocidad ni autonomía, es si te vas a matar con ello, pero al poco te preguntas como se voy a dejar este trasto en la calle. Muy fácil, con este candado. Lo dejas tan seguro que incluso los munipas van a verlo negro si quieren retirar tu patín de un sitio que moleste. Menudo monstruaco de candado, sólido, duro y por poner pega, pesado, muy pesado, kilo y medio mínimo, no es nada pequeño por si alguien tiene dudas. En mi caso ya he dejado el patín candado en una barandilla durante varios partidos de fútbol, y los amigos de lo ajeno solo han podido soñar de cómo llevárselo. Aconsejable si usas el patín de transporte, para ocio es una gran chorrada, igual nunca dejarás el patín atado. Smart Tiro Extreme Speedway Patinete Le he hecho ISA 500 kilómetros, y todo genial. Un patinete robusto y potente, que aguanta muchos KM con una sola carga. Está bien diseñado y estoy muy contento con la compra. Quizás, se echa en falta frenada regenerativa, para no tirar tanto de freno, ya que después de meterte por tierra con el patinete, coge polvillo y chillan al frenar, pasando un paño entre la pastilla y el disco se quita el chirrido. El tema de la suspensión, un acierto. Tenía un siamoy, y en mi localidad, era imposible usarlo, ya que las calles son de empedrado, y llegaba a casa con dolor en todo el cuerpo. Ahora no tengo ese problema, y paso por las calles y badenes sin el más mínimo problema. Al ser más alto, también vas con menos miedo en este tipo de obstáculos. La luz, bien potente, que al estar colocada en la parte inferior, alumbra muchísimo y ves lo que tienes delante sin problemas. Xiaomi Mi Electric Scooter Essential, negro y normal Actualmente vivo en una ciudad y aunque el transporte público es bastante bueno, me pegaba unas caminatas bastante curiosas, y he decidido de comprar este patinete eléctrico. Después de unos días de uso me gustaría decir que me ha encantado, antes de decidirme a comprar este patín nuevo estuve buscando por internet algunos de segunda mano, y no merecía la pena arriesgarse por la diferencia de dinero que hay con respecto a esta versión nueva. Estuve dudando de esta versión, Essential, por el precio tan económico que tiene, y comparándola con la versión 365 anterior la verdad que este patín no tiene nada que envidiarle, obviamente es un poco más reducido en autonomía, pero en mi caso hago un recorrido diario de unos 4 o 5 kilómetros me viene más que de sobra. Respecto a la velocidad 20 kmh son más que de sobra para este tipo de transporte. Respecto a la velocidad 20 kmh.